Muy bienvenido, señor secretario, Efraín Villanueva, un gusto saludarlo. Miren, más que algo en particular, me gustaría primero iniciar con una reflexión. A mí me parece que los temas de medio ambiente van más ahí de los gobiernos en cuanto a su duración, es decir, tres años de un ayuntamiento, seis años de un periodo estatal, seis años de un periodo federal. Tiene que ver con planes, programas de acciones transeccionales que brinquen en el tiempo a sus administraciones porque los problemas de medio ambiente no se generaron en un trienio o en un sexenio, sino que vienen generándose día con día, año con año. Y la solución, pues también es así, no es de la noche a la mañana, es decir, supongamos que los tres órdenes de gobierno se van a meter a solucionar el problema que se puso como ejemplo aquí de la capital de Chetumal. Pues la realidad es que no se va a solucionar en un año y al otro día ya todo va a estar funcionando. Como por ejemplo funcionan las cosas en materia de recoja y disposición de basura, de residuos sólidos en el vecino estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. A principio de año tuvimos aquí la polémica que se generó con el famoso tema de los contenedores. Y me estoy refiriendo particularmente al tema de residuos, que no es el único desde luego, pero digamos que es el más cercano al ciudadano y donde impacta de manera mucho más directa el ciudadano sin tener ningún conocimiento técnico de la materia. Señor secretario, en el tiempo que lleva al frente de la secretaría, ¿usted tiene conocimiento de algún plan transeccional que haya recibido este gobierno? ¿O se está generando un plan transeccional que trascienda a este gobierno? Es decir, que se le debe al gobierno que viene. Y lo digo porque creo, sinceramente, que no son temas que se vayan a solucionar de la noche a la mañana. Son temas que exigen no sólo la concurrencia legal de los diferentes órdenes de gobierno, sino que requieren también de la participación ciudadana. Y eso únicamente, me parece, se puede aterrizar cuando hay de por medio grandes proyectos que involucren precisamente a las autoridades, que involucren a las organizaciones de la sociedad civil, que involucren desde luego a los ciudadanos, pues el que está en su casa y siente que el Estado tiene la obligación de acomodarle la basura y llevársela, porque eso es lo que hacemos. Comúnmente generamos basura, nadie la quiere tener dentro de su casa, ¿y qué hacemos? Pues la sacamos a la calle, ¿no? Cuando no nos estamos dando cuenta que es nuestra basura la que generamos. Y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de los que utilizamos en ocasiones la lavandería de la ropa. O sea, si no queremos lavar la ropa que nosotros ensuciamos, pues la llevamos a una lavandería, pero pagamos porque nos la laven. El tema de la basura es algo similar. Es decir, cuando uno genera basura poco responsable o de manera irresponsable, pues evidentemente alguien tiene que cargar con ese costo de mover la basura, de mantener limpia una acera, de mantener limpia un arroyo vehicular, de mantener limpia una ciudad. Y a veces el que genera la basura es el que menos está dispuesto a asumir la parte del costo que le corresponde. A lo que trato de llegar, y quiero poner un símil muy rápidamente. Cuando estuvo aquí el director del Instituto de Movilidad, le decía, bueno, es que todo el debate de movilidad se genera en torno a que si los carros, que si el transporte, que si están saturadas las vías de rodamiento. Y parece que todo el esfuerzo de esa área se concentraba en precisamente, en de repente generar más vías de comunicación, más superficies de rodamiento, pero en cuanto se abrían, se saturaban nuevamente con vehículos. Entonces el problema no estaba o no está en resolver esa parte, sino ir al principio de la problemática, que es generar nuevos esquemas de movilidad. Y que también hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a esa parte, porque en lo que esa parte no se resuelve, el generar nuevos esquemas de movilidad, pues evidentemente todo lo que se quisiera hacer con el actual problema de movilidad, pues nada más iba a ser como un tema de apagafuegos, porque al final del día no iba a haber una solución de mediano y largo plazo. Me parece que es lo mismo en el tema de mantener el medio ambiente, y sobre todo en lo más básico del cuidado del medio ambiente, que es el tema de los residuos sólidos. Para mí eso es lo más básico. Una ciudad que no tiene solucionado qué hace con la basura, pues difícilmente va a aspirar a otros niveles de cuidado del medio ambiente, porque lo básico que es donde el ciudadano interviene y la autoridad, es una de las facultades y atribuciones que tienen, por ejemplo, los municipios, de la disposición final, la recoja de los residuos sólidos, pero que también el Estado de manera concurrente y la federación, si no somos capaces de solucionar eso, difícilmente vamos a solucionar temas mucho más trascendentes y de más largo alcance. Entonces, concretamente, secretario, ¿hay algo que esté desarrollando la secretaría que tenga que ver más ahí de los dos años que le restan a este gobierno? Es decir, que pueda ir sentando las bases para que otras autoridades continúen con ese trabajo y tengamos en un mediano plazo ya en vías de solución este problema. ¿Cuántos años lleva el problema de aquí de la basura, diputado Verales, de aquí de Chetumal? ¿Cuántos años? La pregunta es si durante todo ese tiempo que hemos tenido esa problemática, desde, claro, desde la facultad del Estado, que no es quien, digamos, pueda resolverlo por sí solo, el problema de la basura, pero si de ese tiempo, de todo ese tiempo que se lleva con esta problemática, ¿quién ha pensado en una solución o en atacar el problema entendiendo que lleva años, pero si se ve que se está caminando hacia la solución y no esfuerzos que se quedan ahí a la deriva cada tres años y cuando cambia el ayuntamiento otra vez empiezan de cero y cuando cambia el gobierno otra vez empiezan de cero. Es decir, hay una visión de una política pública amarrado con proyectos ejecutivos que tengan que ver, que sean transaccionales para finalmente darle solución a estos problemas. Cité el ejemplo de Chetumal, pero así estamos en prácticamente todo el Estado. Es eso, secretario, si tenemos algo transaccional que pueda garantizar un mejor futuro en materia de nuestro medio ambiente y particularmente en el tema de la recogida y disposición de residuos sólidos. Gracias. Gracias, diputado Martínez Arcila. Yo coincido con esta visión. Realmente el medio ambiente necesariamente tiene que tener una visión de largo plazo. Yo le diría que prácticamente la mayoría de los proyectos que nosotros estamos trabajando son proyectos que tienen necesariamente que trascender la administración del gobernador Carlos Joaquín. Me parece que particularmente en el caso de residuos, inclusive cualquier empresa que promueva un proyecto va a pedir 20 años y eso lo tendrá que aprobar esta soberanía, sea municipal, sea del Estado, porque la rentabilidad de un proyecto necesariamente tiene un plazo de maduración y la mayoría de las empresas que se han acercado con nosotros y que nosotros les hemos acercado a los municipios, pues son propuestas que van de 15 a 20 años. O sea, y claro, son propuestas en donde la empresa busca tener una rentabilidad, lo cual es lógico en este ambiente, pero al mismo tiempo ofrece soluciones importantes para los municipios y en este caso también para el gobierno del Estado. Yo le diría que de los proyectos que yo conozco ya de la Secretaría, prácticamente todos son proyectos que necesariamente tienen que ir madurando en el largo plazo. Yo mencionaba la estrategia para el uso, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. 148 acciones de corto, mediano y largo plazo. Está definido, hay un documento escrito, lo publicitamos recientemente, está en la página de la Secretaría y lo que tenemos que hacer nosotros es ir organizando a los actores principales para que vayan cumpliendo y vayan alineando las cosas de acuerdo a lo que establece esa estrategia. Es una estrategia que se discutió en talleres, que no surgió del escritorio de alguien en la Secretaría o en la academia. Fueron talleres participativos con una metodología ya muy probada en la Conavio, de manera que yo encuentro un documento que ahí está señalado para su acompañamiento, su cumplimiento en el largo plazo. Las áreas naturales protegidas que tenemos en el Estado pues son acciones que no se van a acabar cuando termine esta administración. Tendrá que seguir y yo espero que la próxima administración pues retome, mejore lo que haya que mejorar, pero que le dé continuidad a la sancción. Muy en particular lo que encuentro yo crítico en algunas áreas, por ejemplo, el caso de Holbox, es el caso de Tulum, pues lo estamos atendiendo y estamos tratando justamente de establecer bases reales con participación de la comunidad, de las autoridades correspondientes para que sean soluciones en las que todos estemos de acuerdo y que sean soluciones de largo plazo. El tema de los residuos, a mí en la persona me preocupa muchísimo. Sé que hay muchas que no son competencia directamente nuestra, pero sí me preocupan porque veo que no están las cosas adecuadamente y como responsables de la política pública, ahí sí nos metemos y tratamos de coadyuvar para que no sigan dándose problemas problemas que a la larga van a ser problemas para el Estado. Entonces, creo que en ese sentido yo coincido totalmente que las acciones que estamos desarrollando tienen que tener una visión transeccional, o sea, no terminan aquí con esta administración, sino que sientan bases, todo lo que son las trayectorias de descarbonización son proyectos de largo plazo. Los proyectos de, los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano sustentable son programas que tienen que ser de largo plazo. O sea, ahorita nosotros estamos trabajando con programas de ordenamiento de hace 15 años, 20 años, que tienen que actualizarse, etcétera, pero que en algún momento la administración que tuvo bajo la responsabilidad hace 15 o 20 años, pues sí, generó los programas de ordenamiento y que tenemos que revisar y que tenemos que actualizar con base en las condiciones actuales, pero ya contamos con una herramienta. Entonces, eso es lo que queremos dejar nosotros también. Por eso yo decía que sí es importante que esta administración deje los programas de ordenamiento en un 94% de todo el territorio ya ordenado para que las siguientes administraciones cuenten con una ruta, con una certidumbre de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en una zona, en un territorio, por su vulnerabilidad, por sus condiciones específicas del ambiente. Entonces, esto es lo que yo comentaría con base en su intervención.